Empate entre San Lorenzo y Lanús Un equipo, el de Rubén Insúa, San Lorenzo que se queda ya a 6 puntos del líder de la clasificación independiente Y un resultado que provocó el desagrado de la afición local Sobre todo con el técnico, con Rubén Insúa No obstante, en el minuto 32 de juego iba a llegar el primer tanto Iba a ser San Lorenzo el que se adelantara después de esa bonita jugada por la banda derecha Iniciada por Chatruc y que termina culminando Frutos 8 minutos más tarde iba a llegar el tanto del empate, Lanús El que consigue ese tanto de la igualada Lo hizo Rizzo batiendo a Saja en un error defensivo grave ahí en la defensa de San Lorenzo Para colocar el que a la postra iba a ser el empate a 1 Primeros puntos además que se marchan del nuevo gasómetro durante esta apertura Empate a 1 en el marcador Gracias por ver el video Gracias por ver el video